Poesía Poesía como medio de salir de la rutina Fantasía destilada tras paredes de humedad Una sonrisa vacía que camina hacia la cima De los montes de agua ardiente tras noches en la ciudad Risas blancas, muerte en la vida Viajes por terminar Miradas tiernas, pasión lastiva Un mundo por comenzar Correr el duelo, vivir la vida Ser la luz tras el cristal Buscar destinos, plantar semillas Y observar tras el umbral Versos rotos sonriendo a la luz del desencuentro Pisadas que están, vacías terrenos por explorar El amanecer que esconde el fulgor del nuevo día Solo muestra el horizonte del que no quiere mirar Risas blancas, muerte en la vida Viajes por terminar Miradas tiernas, pasión lastiva Un mundo por comenzar Correr el duelo, vivir la vida Ser la luz tras el cristal Buscar destinos, plantar semillas De observar tras el umbral Poesía como medio de salir de la rutina Fantasía destilada tras paredes de humedad Una sonrisa vacía Una sonrisa vacía que camina hacia la cima De los montes de agua ardiente Tras noches en la ciudad Risas blancas, muerte en la vida Viajes por terminar Miradas tiernas, pasión lastiva Un mundo por comenzar Correr el duelo, vivir la vida Ser la luz tras el cristal Buscar destinos, plantar semillas De observar tras el umbral Versos rotos sonriendo a la luz del desencuentro Pisadas que están vacías Terrenos por explorar El amanecer que esconde el fulgor del nuevo día Solo muestra el horizonte Solo muestra el horizonte del que no quiere mirar Risas blancas, muerte en la vida Viajes por terminar Miradas tiernas, pasión lastiva Un mundo por comenzar Correr el velo, vivir la vida Ser la luz tras el cristal Buscar destinos, plantar semillas Y observar tras el umbral